La firpa nace en el llano, nace en el llano como el pozo cimarron Y los llaneros de la doma, oye la doma, bajo tona y diapas Los cantadores de su campo le ponen gracia y sabor Caballo rienda y jinete, suero de gloria y amor El llano tiene belleza, tiene belleza y un inmenso corazón Marina vieja provincia, estrella de gran valor El pabellón nacional se goce con gran honor Porque tú fuiste refugio de nuestro libertador La firpa nace en el llano, nace en el llano, nace en el llano, nace en el llano Moldora Moldora Gracias por ver el video.